¿Qué es el torneo de líneas generales? El torneo de líneas generales se puede decir que es una simulación gerencial, en donde se tomaba decisiones en las partes administrativas que abarcaban, marketing, producción, finanzas, administración, entre otras áreas. Mi aporte yo creo que fue en parte los conocimientos que yo adquirí a lo largo de mi carrera, en la toma de decisiones y cómo cada pequeña o grande decisión que se toma iba a generar un resultado. Entonces el dar mi opinión en base a mi conocimiento y poder contrastarlo con lo de mis compañeros. Pude tener dentro del equipo de trabajo fue la de analizar cada uno de los factores y variables que estaban presentes dentro de esta simulación para llevar a cabo la mejor decisión como equipo. Mi mayor dificultad para el simulador fue en el apartado de finanzas, poder corroborar cómo los ratios y los indicadores financieros más importantes culminaban en la capitalización total de la empresa, lo cual era el indicador más importante y en el que se valía el simulador para saber si ganabas o en qué puesto quedabas. Eran áreas como marketing, también habían áreas en lo que eran inversiones de tecnología, innovación. También se debía tomar en lo que es negocios internacionales, comercio exterior para saber a qué mercados íbamos a llegar. Entonces básicamente serían negocios internacionales, marketing y administración en general. Lo más importante para mí fue el apartado de logística en lo que es producción y ventas, también en lo de finanzas, todas las carreras, todas las materias que hemos cogido hasta el momento. El trabajo en equipo, el tener un buen equipo, un equipo consolidado, con personas que también tienen bastantes conocimientos que han adquirido a lo largo de la carrera. Eso por un lado, lo que ya sabíamos, lo que nos han enseñado, esa guía que hemos tenido y poderlo aplicar de la mejor manera. Uno de los mayores reconocimientos que nosotros pudimos tener en el torneo es los resultados que alcanzamos como equipo. Y esto nos permitió, debido al trabajo en equipo que implementamos, las reuniones, todo el empeño que pusimos, y siempre fuimos determinantes en todas las actividades que quisimos alcanzar. Yo la califico como excelente y inclusive recomiendo que también los futuros estudiantes puedan participar en la misma.